Tú, eres mi fuerza, Tú, eres la roca que me salva, el escudo en que me amparo. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien allá en sus hogares. Disponemos nuestro corazón para estar atentos a la escucha de la Palabra de Dios. Descubrir cuál es el mensaje que hoy nos quiere transmitir. Nos encontramos en la tercera semana ya del tiempo de cuaresma y escuchamos el Santo Evangelio según San Mateo del capítulo 5 versículo 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos ahora, queridos hermanos, el Santo Evangelio. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar cumplimiento. Es las palabras mismas que nos transmite Jesús a darle la plenitud a la antigua alianza. Hoy en día, hermanos, hay mucho respeto por las distintas religiones. Todas ellas expresan la búsqueda de la trascendencia por parte del hombre. La búsqueda del más allá, de las realidades eternas. El hombre trata de buscar a Dios. En cambio, en el cristianismo, que hunde su raíz en el judaísmo, este fenómeno, esta búsqueda, es el mismo Dios que busca al hombre, y no el hombre que busca a Dios. Como nos lo recordó San Juan Pablo II, Dios desea acercarse al hombre. Dios quiere dirigirle sus palabras, mostrarle su rostro, porque busca la intimidad con él. Esto se hace realidad en el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios para recibir sus palabras. Esta es la experiencia que tiene Moisés cuando dice, ¿Dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos, como el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Jesús, y todavía el salmista canta que Dios anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel, que con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Jesús, pues, queridos hermanos, con su presencia lleva a cumplimiento el deseo de Dios de acercarse al hombre. Jesús, Jesús es la plenitud de la revelación de Dios, y Jesús nos viene a mostrar el verdadero rostro de Dios. Un rostro amoroso, un rostro cercano, un rostro compasivo, un rostro justo. Por eso dice, que no penséis que ha venido a abolir la ley o los profetas. Él no ha venido a abolir la ley, sino vino a darles plenitud, a darle cumplimiento. Viene a enriquecerlos, a iluminarlos, para que los hombres conozcan el verdadero rostro de Dios, y puedan entrar en intimidad con Él. En este sentido, queridos hermanos, menospreciar las indicaciones de Dios, por insignificantes que sean, comporta un conocimiento raquítico de Dios, y por eso uno será tenido por pequeño en el reino del cielo. Y es que, como decía Santiófilo de Antoquía, Dios es visto por los que pueden verle. Solo necesitan tener abiertos los ojos del Espíritu, pero algunos hombres los tienen empañados. Amén.